Si tuviera que decirlo Me gustaría decirte quiero Y que tú eres dueña de mi vida Eres el aire que respiro Es tan grande lo que nace desde el corazón Que no alcanzo a decirlo En una canción No hay nada en el mundo Que pueda separarnos No hay que permitirlo Como nuestro amor No hay dos Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda y por siempre Ser tu abrigo Quiero amanecer contigo Lo que me reste de vida Dispensar con tu sonrisa Es mi vida y mi alegría Quiero envejecer contigo Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda y por siempre Ser tu abrigo Quiero amanecer contigo Lo que me reste de vida Dispensar con tu sonrisa Es mi vida y mi alegría Quiero empecer contigo 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 No.